¡Hola Brave People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos a otro video en este canal. Antes de continuar, si es que todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse dándole clic al botón de allá abajo para que no se pierdan ningún video que subo cada semana. Hoy en este video les quiero compartir algunas ideas que pueden usar para personalizar su computadora. Espero que este video les sirva muchísimo y que puedan tomar algunas ideas de aquí. Muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video. Nos sirve demasiado para poder mejorar el canal. Yo ya les había platicado de Skillshare en un video pasado. Es perfecto para todas aquellas personas creativas porque en su página ofrecen diferentes cursos para explotar nuestra creatividad y poder adquirir nuevas habilidades. En Skillshare puedes encontrar clases de todo tipo. Hay clases de ilustración, de diseño gráfico, de jardinería, hay clases de fotografía, de video. De lo que más te interese seguro encuentras algo para ti. Las clases están divididas en videos cortos. No tienes que conectarte a una hora en específico, sino que tú puedes completar el curso al ritmo que tú quieras. Y también hay algunos proyectos para que tú estés poniendo en práctica lo que aprendiste. Ahorita yo estoy tomando una clase de marketing para redes sociales de CatCoculet. Si es que desean ser miembros de Skillshare, este cuesta menos de 10 dólares al mes. Pero nos regalaron un enlace para todos los que están viendo este video. Se los voy a dejar en la descripción. Y es que las primeras 500 personas en darle clic al enlace pueden recibir la membresía Premium por dos meses completamente gratis. Ahora sí, sin más que decir, vamos a empezar con este video. Lo primero que hay que hacer para personalizar nuestra computadora es encontrar un wallpaper que nos guste. Mi lugar favorito para encontrar fondos de pantalla lindos y con muchos diseños es en Pinterest. Dentro de Pinterest te va a direccionar a distintos blogs de algunos diseñadores que suben sus fondos de pantalla de manera gratuita para que tú puedas descargarlos. De verdad que Pinterest es de mis páginas favoritas porque ahí encuentras de todo. Estos son los dos wallpapers que encontré. Si es que quieres crear tu propio fondo de pantalla, puedes usar Canva para diseñarlo. Pero primero hay que saber las dimensiones de la pantalla de tu computadora. Si es que tienes Mac, le das clic a la manzanita de la esquina y en acerca de este Mac. En la pestaña de pantalla te vendrán las medidas de tu computadora. Así que crea tu diseño con estas medidas y después elige el color de fondo que quieras. Vamos a hacer un collage y mi lugar favorito para descargar fotos de calidad es unsplash.com. Esta página es increíble porque todas las fotos están libres de derechos de autor. Entonces no hay ningún problema si las utilizas siempre y cuando le des créditos al artista. Descargué mis fotos favoritas que tuvieran una temática de verano y después las subí a Canva. Comienza a acomodarlas como quieras, algunas más pequeñas que otras, juega con el espacio y llena todo el documento. A mí me gusta trabajar en Canva porque también puedes agregar stickers y texto. Así es como quedó el wallpaper que hice. ¿Les gusta? Otra cosa que puedes personalizar son los colores de los botones y el texto de tu computadora. Puedes cambiar el tamaño de los íconos y también su ubicación. A mí me gusta tener todas mis aplicaciones en la parte de abajo porque así las tengo siempre a la vista. Pero puedes ponerlos en la parte derecha de la pantalla o del otro lado. Este es uno de mis consejos favoritos y vamos a cambiar el color de nuestras carpetas. Dale clic al botón derecho y le das en obtener información. Copia el ícono de la carpeta y luego da clic en Archivo y Nuevo a partir del portapapeles. Se debe de abrir otra ventana. Y en el botón de Marcado vamos a darle clic a este ícono que es como un triangulito. Empieza a mover los parámetros y verás cómo cambia el aspecto de tu carpeta. Selecciona el color que más te gusta y arrastra el nuevo ícono a tu escritorio y ábrelo. Copia este ícono y dentro de la información de la carpeta dale clic a la carpetita pequeña que está hasta arriba y pega. Se debería de cambiar ya el color. Para cambiar el ícono por completo en Google busca algún dibujo, emoji o foto que te guste. De preferencia que no tengan fondo. Descarga tu imagen y ábrela. Vamos a hacer lo mismo. Le damos en obtener información de la carpeta y copiamos y pegamos la nueva imagen. Se va a ver super cool tu computadora con estos nuevos íconos. Ponte creativo y decóralo como tú quieras. Usa también tus notas adhesivas. Ya vienen por default instaladas en tu computadora pero siento que siempre las olvidamos. Son la herramienta perfecta para decorar tu escritorio. Yo las uso para anotar los pendientes que tengo que hacer cuando estoy en mi computadora. Como descargar archivos, subir algún video, editar o responder correos. Así tengo todos mis pendientes a la vista. Puedes personalizar tus notas con diferentes tipos de letra y colores y también las puedes acomodar en cualquier parte de la pantalla y del tamaño que tú quieras. Me han preguntado mucho cómo es que consigo este reloj que se activa cuando mi pantalla se bloquea. Solo tienes que buscar flicklo.com y lo puedes descargar completamente gratis. Solo asegúrate de que estés en la página oficial para que descargues el archivo correcto. Mantén siempre bien organizada tu computadora y acostúmbrate a poner cada archivo que descargues en una carpeta. Siempre pensamos que hay solo una cosita, ahorita lo acomodo, pero estas pequeñas cositas se van a ir acumulando y en poco tiempo tu escritorio se va a ver muy lleno. Acomoda todo en su lugar desde el principio y notarás la diferencia. Puedes personalizar también la sección de notificaciones y activa solo aquellas que uses con frecuencia. Yo tengo mis recordatorios, la calculadora y redes sociales. También puedes personalizar tus carpetas para que aquellas que uses con frecuencia estén más fácil de acceder. Solo arrastra tu carpeta favorita a la barra lateral y listo. Vas a poder acceder a ella mucho más rápido y no vas a tener que estar buscándola en todos tus documentos. También puedes personalizar tu Google Chrome. Este consejo está súper divertido. Busca un GIF que te guste. Yo busqué uno de Harry Styles porque ya me conocen, saben que es mi artista favorito. Y ya que lo tengas, guárdalo en tu computadora. Vamos a cambiarle la extensión a nuestro archivo. En vez de que termine en .gif o como sea que lo pronuncien, lo vamos a cambiar a .png. Ahora vamos a nuestra página principal de Google y en la esquina de hasta abajo le vamos a dar en personalizar. Sube tu GIF que descargaste y listo. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado bastante. Espero que les haya servido y puedan poner en práctica estos consejos. Comenta en la parte de abajo cuál de estos consejos fue tu favorito. Y si es que los utilizas para personalizar tu computadora, no olvides subirlo a tus redes sociales y etiquetarme. Yo les dejo mis redes sociales aquí en la pantalla para que puedan ir a seguirme. No olviden suscribirse a mi canal. La próxima semana les voy a compartir cuál es mi rutina de la noche en cuarentena. Porque ese es un video que me han estado pidiendo bastante. Así que ya lo tengo listo para ustedes. No olviden que yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.